Hola gente bonita como están? Bienvenidos a su canal Iris Cocina Vlog. En esta ocasión les voy a enseñar como hacer barbacoa de pollo que queda exquisita para chuparse los dedos. Aquí tengo casi 2 kilos de pollo cortado en pedazos, vienen siendo pues 2 pechugas, 4 piernitas, 4 muslitos, nada más que no incluyen las alitas, esas las dejé aparte para hacerlas frititas. Aquí tengo ya el pollo bien limpio y cada pechuga la corté en 3 partes. Vamos a necesitar 6 dientes de ajo para marinar el pollo, necesitaremos sal, 1 cuarto de taza de vinagre blanco, para el adobo le voy a poner 8 chiles anchos, si fueran grandes le pondría 4. Le voy a poner 10 chiles guajillos, 2 dientes de ajo, media cucharada de orégano, media cucharada de pimienta en bola, 5 clavitos de olor, media cucharadita de comino, 3 hojitas de laurel, 1 cuarto de taza de vinagre blanco, una cucharada sopera de consomé de pollo en polvo, media taza de cerveza, 200 gramos de aceitunas y un poquito de su caldito, 8 papas cambray, 4 tomates saladez, un chile poblano, 6 zanahorias y una cebolla entera. Para comenzar, 6 dientes de ajo los voy a machacar en el molcajete, le voy a poner suficiente sal al pollo, le pongo los 7 dientes de ajo machacaditos y media taza de vinagre blanco, esto es para marinar el pollo. Y ahora lo voy a tapar con papel aluminio y lo voy a llevar al refrigerador de 2 a 4 horas para que quede bien marinado. Y ahora voy a limpiar los chiles, voy a quitarles el tronco, las semillas, tanto de los chiles guajillos como de los chiles anchos. Todos estos los he pasado bajo el chorro del agua y fue más fácil que se retiraran todo el resto de las semillas que quedaron. Ahora en agua hirviendo los voy a poner a ablandar durante 5 o 10 minutos hasta que ablanden perfectamente. Las zanahorias las voy a picar en rodajas gruesas y de manera sesgada. La cebolla la voy a picar en rajitas, al chile poblano voy a quitarle el tronco, las semillas y lo voy a picar también en rajitas. A los tomates les voy a quitar las puntas, los voy a partir por la mitad y también los voy a picar en rajas. Ahora en la licuadora voy a poner los chiles, los 2 dientes de ajo, la media cucharada de orégano, la media cucharada de pimienta en bola, la media cucharadita de comino, los 5 clavitos de olor, la cucharada sopera de consomé de pollo en polvo. El cuarto de taza de vinagre blanco y le voy a poner agua hasta llenar la licuadora. Tapamos y mezclamos todo. En la olla en la que vamos a preparar la barbacoa voy a poner un chorrito de aceite y con las manos muy limpias voy a engrasar el fondo y también las paredes. Ahora aquí voy a colocar todas las piezas de pollo, encima voy a poner todo el tomate en rajitas, ponemos también el chile, la cebolla, las zanahorias, las papas, los 200 gramos de aceituna y un chorrito de su caldito. Yo le voy a poner 2 cucharadas, ponemos las 3 hojas de laurel, la taza de cerveza y vamos a poner también todo el adobo que mezclamos en la licuadora. Esto tiene un aroma súper delicioso. Voy a agregar un puñito de sal y con las manos muy limpias vamos a mezclar todos estos ingredientes. Voy a tapar la olla con papel aluminio, le voy a poner su tapadera y la voy a llevar a la estufa durante 1 hora 40 a 2 horas hasta que esté bien cocinado el pollo. También podemos preparar nuestra barbacoa con pura pechuga y entonces estará lista en menos tiempo. Y después de 2 horas ya está lista nuestra exquisita barbacoa. Es una verdadera delicia la combinación de los aromas del pollo con las verduras, el adobo, los chiles, el toque de la cerveza, el vinagre y junto con las especias, las aceitunas. No, 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 es una verdadera ricura. Ahora vamos a probar, aquí les muestro la carne, está muy bien cocinada, el pollo totalmente blanco por dentro. Se pueden dar cuenta que está súper suavecita. Está súper riquísima. Si les ha gustado este video no olviden dejar su like, eso me ayuda muchísimo para seguirles trayendo más de este tipo de video. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a suscribirte y a dar click a la campanita para que te llegue la notificación de más deliciosas recetas como esta. Mis redes sociales se las dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Muchos saludos y bendiciones para todos. Yo soy Iris y aquí nos vemos en el próximo video. Bye!